El performance, por ahí escuché el performance, entonces ¿qué es el performance o la performance? Quizá es femenina y estamos diciendo, o quizá es sin género, desde los tiempos antiguos las culturas precolombinas, los incas, los mayas hacían performance, entonces quizá no es tanto imaginarnos el futuro con cosas y 30 mil ojos, sino regresar a lo que éramos antes, no ver tanto lo que está pasando en otros países, sino ver lo que está pasando en tu país, en tu continente, entonces esta experiencia es maravillosa, performance por así. performance para mí es una palabra que hemos utilizado para designar algo que desde hace mucho yo he estado, como es la acción, aunque tiene su similitud o se podría traducir al arte acción, aunque cada acto tiene su poética y tiene su tiempo y espacio muy importante. Puede ser un performance en el sentido de que uno está asumiendo otro rol distinto, uno comienza a asumir otros roles y deja como atrás, digamos, de pronto la timidez, comienza también a pensar en sus alter egos de pronto, como en otras asociaciones de uno mismo, de uno mismo que uno no asume normalmente en el cotidiano vivir.